Ahí viene la plana, soy la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, pero me gusta bailar Ahí viene la plana, me gusta bailar Y cuando estoy rocando el mundo, soy la reina del lugar Y siempre me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocando el mundo, soy la reina del lugar Ayer viene la plaga, me gusta bailar Ayer viene la plaga, me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando estoy rocando el mundo, soy la reina del lugar Y siempre me dijeron ya no bailar Y siempre me dijeron ya no bailar